Para comenzar tu año, Dios quiere que enfrentes a tus gigantes. Me llama mucho la atención una historia que nos narra la Biblia en Primera de Samuel, la cual los invito a que lo lean y es cuando David se enfrenta a Goliat. ¿Sabe? Goliat era un filisteo que cuando estaban los dos ejércitos, ya para prepararse antes de la batalla, Goliat era un gigante que siempre salía al frente donde estaban los dos ejércitos y retaba y decía, quiero que haya alguien, quiero que haya alguien en Israel que me pueda enfrentar, que tenga el valor de enfrentarse a mí en una batalla de tú a tú. Y eso lo estuvo haciendo por 40 días, amedrentando al pueblo de Israel. Y dice la palabra de Dios en esta historia que hasta el mismo rey Saúl tuvo miedo cuando este gigante cada día durante 40 días se posaba frente al ejército de Israel y le decía, ¿dónde está? ¿Dónde está ese guerrero que se va a enfrentar a mí? ¿Dónde está ese guerrero que tienen ustedes que tenga el valor de enfrentarse a mí como guerrero? Y sabe, Goliat, aparte de ser un hombre gigante, era un hombre experto en batalla, era un hombre que estaba curtido en batallas y por eso el pueblo de Israel tenía miedo, no sólo por la imponente estatura de este hombre, sino por todo lo que él portaba, una armadura impresionante, una jabalina enorme, una espada enorme, pero sabe, todos tuvieron miedo, aún el mismo rey. Pero había un jovencito que estaba cuidando ovejas, que escuchó que había un filisteo incircunciso que se había atrevido, que había tenido la osadía, el valor de enfrentar, de retar al ejército del Dios viviente. Y dijo, David, ¿cómo es eso posible? Que un incircunciso quiera venir a amedrentar al pueblo de Jehová de los ejércitos. Y sabe, dice que vino David y todo se hizo rumor de lo que David había dicho, que él se iba a enfrentar y vino Saúl y le dijo, pero vos sos un muchacho joven. Aparte de joven, sos bien guapo, no tenés experiencia en batalla, pero David le dijo, ¿sabe qué, rey? Cuando han venido osos, cuando han venido leones y han tomado las ovejas, yo me he enfrentado tanto al león como al oso y Dios me ha dado la fuerza para poder derrotarlos, tomarlos de la quijada, quitarles la oveja y derrotarlos, sea oso y sea león. Y quién más es incircunciso, que ha tenido el valor de venir ofender al pueblo del Dios viviente. Y sabe, mire qué maravilloso, cómo después de que Saúl escucha esto, viene y le pone su armadura, la armadura del rey, de guerrero del rey Saúl. Y dice que Saúl, David se la puso, pero cuando David empezó a caminar, la armadura le quedaba enorme, le quedaba grande, la espada le pesaba mucho, el casco le quedaba grande, no podía ni ver, la armadura era tan pesada que no la podía manejar. Y vino él y dice que se despojó de toda la armadura que Saúl le había dado para que enfrentara a Goliat. Y dice que lo único que él hizo fue tomar el callado con el que la apacentaba a las ovejas y fue a tomar cinco piedras filosas del río y la onda que él cargaba. Y eso fue todo lo que bastó para enfrentarse a ese gigante. Y sabes, cuando vino David y se paró frente a ese gigante, el gigante en tono burlesco le dijo, y es que acaso yo soy un perro para que vengas con piedras delante de mí. Y le dijo, pues tú vienes con espada y jabalina en contra mía, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jesús. Y dice que cuando comenzó la batalla, David tomó su onda, puso una piedra, una piedra de cinco, una piedra bastón, y giró la onda, giró la onda, hasta que hizo el tiro. Y el tiro fue certero exactamente aquí en la sien. Y dice que cayó Goliat. Cayó ese gigante que por 40 días había hecho temblar aún al rey de Israel y a todo su pueblo. Cayó. Y dice que vino David, le cortó la cabeza con su misma espada. Y tal como le había dicho que le iba a dar de comer a los cuervos y lo iba a exhibir ante el pueblo, así cumplió Dios la palabra que David había declarado en contra de Goliat. ¿Por qué te cuento esta historia? ¿Sabes? Te la cuento porque yo no sé cuál es el gigante que tú te estás enfrentando en este momento. Quizás es el gigante de la pobreza. Quizás el gigante de la enfermedad. Quizás el gigante de la ansiedad, de la preocupación. El gigante de la deuda. El gigante de la agonía, del luto, de la tristeza. Sea cual sea el gigante que te ha estado amedrentando. Al pueblo de Israel lo amedrentó por 40 días. Yo no sé a ti cuánto tiene este gigante de estarte amedrentando, de estarte causándote miedo. No tengo idea. Quizás sea un día, una semana, un mes, un año o muchísimos años en los cuales no has podido desafiar este gigante. Pero el Señor te dice hoy, toma la piedra, agarra la onda y en el nombre de Jesús derriba a esos gigantes. Dios quiere que en este nuevo año derribes a todo gigante que te ha estado impidiendo avanzar en el propósito para el cual Dios te ha traído a esta tierra. David no llenaba las capacidades técnicas ni físicas, ni tenía la experiencia en batalla para derribar a Goliat, pero si tenía algo y era el poder del Espíritu Santo. Por eso no importa si hoy estás débil, no importa si no tienes fuerza, no importa si no llenas las capacidades. El Señor te dice hoy es que es en mi nombre que hoy vas a derribar esos gigantes que están, te han estado quitando la paz, esos gigantes que se han mantenido en enfermedad, esos gigantes que se han mantenido en pobreza, que te han hundido en el fracaso, esos gigantes que de noche vienen y te quitan el sueño por la preocupación. Toma la piedra, es en mi nombre, en el nombre de Jesús que hoy vas a derribar todo gigante. Yo quiero que tú lo hagas en fe y que tú empieces a declarar y dígale Señor, aunque yo no tenga fuerzas, aunque yo esté débil, aunque sienta que esté al borde del precipicio, pero hoy yo tomo la piedra y en el nombre de Jesús derribo el gigante, de la pobreza en mi vida, derribo el gigante del fracaso en mi vida, derribo el gigante de la mediocridad, el gigante de la ansiedad, el fracaso, el gigante de la tristeza, del luto en mi vida, en el nombre de Jesús derribo como David lo hizo. ¿Sabes por qué? Porque a Dios le ha placido que tú comiences un nuevo año, pero no un año en fracaso, no un año temiéndole a los gigantes que por años te han robado la paz, que por años te han desenfocado y te han apartado del propósito donde Dios te quiere tener. Por eso hoy toma el coraje, toma la fuerza, toma la fe y la convicción que David tuvo en ese momento, que aunque todo Israel le temblaban los pies cuando miraban ese gigante que los retaba, él dijo quién es este gigante para que quiera venir a amedrentar al pueblo del rey de reyes y señor de señores. Por eso el señor hoy te dice párate, párate en la brecha, no tengas miedo, sabes nadie va a poder tomar tu lugar, eres tú quien se tiene que enfrentar a ese gigante ahora mismo, eres tú quien se tiene que parar en la brecha, tomar la piedra, tomar la onda y desafiar ese gigante y de una vez por todas derribarlo en el nombre de Jesús, porque Dios está contigo. Hoy Dios te da las fuerzas, hoy Dios te da el dominio, hoy Dios te da el carácter y te da la unción, Dios te da el poder y la autoridad para que tomes la fuerza y derribes todo aquello que te ha estado impidiendo avanzar, todo aquello que te ha estado robando años de tu vida, esos años que los has perdido en fracaso, en soledad, en tristeza, aún en enfermedad. Hoy el señor te dice derriba ese gigante, derriba todo aquello que te ha estado dejando avanzar, porque yo estoy contigo, yo peleo de tu lado y soy yo el que te doy la fuerza, soy yo el que te doy la autoridad para que puedas vencer y comenzar este 2024 con gigantes derribados, para que así puedas avanzar y ver todo lo que yo tengo preparado para este nuevo año. Es tiempo de desafiar a esos gigantes y no solo de pararte frente a ellos, sino de tomar la onda, tomar la piedra y derribar a todo aquello que te ha estado deteniendo hasta el día de hoy. Porque no es con nuestras fuerzas, es con las fuerzas de él. No te rindas, no olvides que al que cree todo le es posible. Dios te bendiga. 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 Dios te bendiga.